Julieta Pollo Marco Shinoukio usipeados de la edición anterior la actriz se cree estuvieron saliendo Julieta Pollo la verdadera razón por la que Marco Shinoukio uno quiere vincularse más con gran hermano tras su romance con Julieta Pollo Lola Pollo se graduó en Nueva York y se abre paso en Broadway al igual que Muna Pauls así está Oila hermana de Julieta Pollo Julieta Pollo y Marco Shinoukio romance confirmado que dijo el ex de la bailarina tras confirmar Mark Uli Julieta Pollo dio detalles sobre la relación con Marco Shinoukio Noticias Playa nuevas formas de ponerse a la sombra Marie Claire menos es más los secretos del skincar express caras quién es Max Morando el músico que enamoró a Miley Cyrus en el peor momento de su vida para brisas el gobierno busca intervenir los registros automotores de todo el país compartí esta nota Julieta Pollo y Marco Shinoukio fueron los más cipeados de la edición anterior de gran hermano la actriz se cansó de las especulaciones y explicó que tuvieron un breve romance pero que ahora quedaron como amigos desde ese momentos empezaron a revelar algunos detalles sobre la época en la que se cree estuvieron saliendo en lam la actriz reveló ya está Mark Uli se confirmó y se murió en el mismo momento por respeto a él y todo lo que pasamos prefiero no contarlo la modelo enfatizó en que el salteño es una buena persona y que no tiene nada malo que decir de él también explicó que la relación terminó de la mejor manera desde lo más popu revelaron una foto que les envió un usuario uno de los últimos momentos Mark Uli escribieron desde la cuenta y se puede ver una serie de fotos de Julieta Pollo con Marco Shinoukio muy cerca en una fiesta en punta del este un lugar en donde se los vio en las rocas sacándose fotos ¡Aff!